A continuación invitamos a la señorita Anta Raskovich Vives, quien tendrá a su cargo la ponencia con el tema Manejo de Crisis de Información. La señorita es periodista de profesión, actualmente labora como asesora de imágenes institucional en la Fuerza Aérea del Perú. A continuación la dejamos con el tema Manejo de Crisis de Información. Buenas tardes, señores generales, oficiales, superiores, comandantes, mayores, capitanes, público en general. Gracias por tener la oportunidad de dirigirme a ustedes con el tema Manejo de Crisis. Este es un tema que realmente es muy importante no solamente para nuestra institución, sino para todas las instituciones, porque todas las instituciones, por más que tengan un buen equipo de comunicación, cuenten con un plan estratégico de información, están propensas a sufrir crisis. Y no sabemos en qué momento pueden suceder. Es mejor estar preparadas y prevenir antes de caer en un evento como los que ya hemos tenido que pasar en algunas oportunidades. ¿Qué es crisis? La crisis es un peligro para unos, es una oportunidad para otros. Pero hay que saber sacarle provecho a las crisis. Hay que entender y hay que tomarlo de esta manera. ¿Qué entendemos nosotros por crisis? Crisis es un evento negativo o imprevisto grave que nos obliga a dar explicaciones ante los medios de comunicación. Cuando una denuncia llega a un medio de comunicación, recién podemos hablar de peligro. Mientras tanto, no podemos hablar. Estamos atravesando un conflicto porque ya tenemos ciertos rumores de que va a llegar cierta información a los medios. Pero aún no podemos hablar de crisis. Pero si un medio de comunicación ya lo tiene, ahí sí ya podemos hablar de crisis. Hay varios tipos de crisis y según sus características están clasificadas. Tenemos crisis en la percepción del público. Tenemos denuncias, rumores que configuran un retrato negativo de la institución. Tenemos desastres naturales que vienen a ser las inundaciones, los terremotos, en fin, los huaycos, todo aquel tipo de desastre que se presente en cualquier momento. Tenemos las crisis de productos o servicios cuando tienen defectos en la fabricación, otras veces por usar sustancias prohibidas en su elaboración. Tenemos las crisis económicas, por corrupción, por fraudes, las laborales, por discriminación, conflictos, huelgas, las técnicas industriales, que son los accidentes, los explosivos, tóxicos. Pero dentro de todo este tipo de características de crisis, las que nosotros estamos más propensos a sufrir somos en la percepción del público. porque normalmente llegan a los medios de comunicación denuncias, rumores, que, ¿qué es lo que hacen? Dañar la imagen y reputación del personal. En mis colegas, que ya me antecedieron, escuchamos hablar de imagen y de reputación. Hoy más que nunca, lo que se toca en los medios de comunicación y lo que debemos cuidar afuera es la reputación. porque la imagen es como nos ven en el momento. Es muy superficial. Es algo que es superficial para nosotros. Pero la reputación no. Es el comportamiento. Es la conducta de cada uno de ustedes. Por un solo mal elemento que cometa un error, no todos deben ser juzgados de la misma manera. Sin embargo, muchas veces son juzgados así porque esas son las corrientes de opinión que se generan. Y eso es lo que debemos cuidar. Eso es lo que debemos tener muy presente todos los días. Nosotros podemos hacer muchas actividades, podemos salir muchas veces en los medios de comunicación como lo hacemos. Podemos generar muy buenas corrientes de opinión. ¿Pero qué pasa si durante un mes salimos con muy buenas intenciones, actuamos positivamente y por ahí un solo error, una sola información trae abajo todo el trabajo de un mes o de un año o de dos años. Por eso hoy hablamos de cuidar imagen y reputación. toda crisis tiene un ciclo. La precrisis donde la comunicación está orientada directamente a la organización o a la institución. Tenemos la crisis que está orientada no solamente a la institución sino también a la imagen. y la post-crisis es la que ya dañó lo que es la imagen y reputación de una institución. Estas son las tres fases de la crisis. En la precrisis sabemos que ya estamos ingresando a un conflicto. Primero se da el conflicto y luego viene la crisis. Aún seguimos funcionando normalmente porque no ha sido publicado pero ya lo tiene el medio. Tenemos normas de respuestas a la crisis. Comenzamos a buscar la información pero ¿qué pasa en ese transcurso? Comenzamos a tener inseguridad en la comunicación por no contar con toda la información en el momento. La oportunidad es muy eficaz en el momento de la información. Si tenemos que informar tenemos que hacerlo en el menor tiempo posible para que esa crisis solo sea un conflicto y no una crisis porque una crisis nos lleva a estar pegados varios días en todos los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que buscan los periodistas? No solamente en ese momento hablan de la institución comienzan a buscar a líderes de opinión para que cada uno de ellos genere una corriente negativa porque una crisis jamás va a generar una corriente positiva para la institución. ¿Qué pasa cuando ya estamos en la crisis? Ya tenemos esa percepción. La comunicación en general se basa en percepciones. Lo que vemos y lo que escuchamos y lo que sale en los medios es. Esa es percepción. La comunicación se basa en mensajes. Por eso cuando construimos un mensaje cuando escribimos tenemos que tener mucho cuidado en los términos que utilizamos. Muchas veces una palabra nos lleva a muchas interpretaciones que no se ajustan muchas veces a la verdad. Cuando ya estamos en esa percepción de crisis tenemos niveles altos de inseguridad confusión sorpresa shock estrés miedo porque no sabemos cuánta información tiene el periodista. Muchas veces nos llaman por teléfono nos dan la información y nos dicen tengo tal información pero no nos dan toda la información a veces sí dependiendo del tipo de periodista que nos llame. Pero de acuerdo a eso nosotros tenemos que ir buscando el objetivo ¿cuál es el objetivo? Delimitar el daño la necesidad de información capacidad reducida de recopilar la información el periodista por lo general cuando llama para darnos esta noticia de que tiene la información lo hace a las 3 3 y media de la tarde porque ellos todos los medios de comunicación cierran edición a las 4 de la tarde la capacidad de tiempo es reducida como para que uno no pueda en ese corto tiempo que nos dan poder reaccionar oportunamente ellos cierran edición con la información que tienen y qué es lo que pasa ya no entró la información que nosotros teníamos que administrar no entró el descargo por el tiempo nos tardamos el peor enemigo que nosotros tenemos o que cualquier institución lo tiene cuando está pasando una crisis es el tiempo luego viene la intervención eficaz y estratégica recién para poder llegar a lo que es la normalidad pero durante todo este tiempo durante todo este proceso nosotros tenemos que ir buscando la información viendo qué tipo de mensajes debemos emitir qué tipo de descargo debemos hacer pero hay que ser oportunos la administración de la información es lo más eficaz en un momento de crisis y cuando pasa la crisis viene la fase de post crisis recuperar la imagen recuperar la imagen con quién a través de quién quiénes son nuestros aliados en ese momento los medios de comunicación y los stakeholders que vienen a ser nuestros públicos recuperar la legitimidad recuperar no solamente nuestra imagen sino la reputación de cada uno de ustedes el aprendizaje ver qué aprendimos de esta crisis qué nos dejó esta crisis hay que saber dar una respuesta retrospectiva y reconsiderar la estructura y finalmente renovar y mejorar todo el proceso de nuestra crisis cuando se produce la crisis se inicia en la primera hora en esa primera hora recién comenzamos nosotros a buscar la información si dejamos pasar en tres horas ya tenemos cubierto buenos canales y buenos medios de comunicación pasadas las seis horas continúan las nueve horas ya se duplica se triplica y qué decir de las doce horas a todos los que me antecedieron en las exposiciones hablaron de oportunidad de inmediatez de exactitud de proactividad eso es importante tengamos en cuenta de que solos no vamos a resolver es todo un comité todo un grupo que tiene que ayudarnos a buscar la información para poder elaborar los mensajes una vez editado recién veremos qué tipo de herramienta o de medio utilizaremos para salir adelante con este manejo de crisis existen dos tipos de organizaciones las que están preparadas para las crisis que son las proactivas y las que son propensas a sufrir una crisis y no están preparadas esas son las reactivas yo diría que Noé el personaje bíblico fue con la construcción de su arca nos dejó un legado en la historia de la humanidad porque fue prevencionista y previsionista hoy diríamos que fue un personaje muy proactivo en una crisis tenemos que aplicar estas dos cosas ser prevencionista y previsionista las crisis se pueden prevenir claro que sí por todo este tiempo que yo vengo trabajando en la dirección de información y que vengo pasando muchas crisis que hemos tenido yo puedo asegurar que el 65% de las crisis pueden ser evitadas si son manejadas y tratadas a tiempo y exactitud en la información ¿cuáles son los efectos que nos deja una crisis? primero pérdida de confianza en el entorno de la organización afectando al alto mando es lo primero que afecta al alto mando porque piensan que el alto mando tiene algo que ver segundo la organización se convierte en objeto mediático y esto se suma a esto se suma la presión de la prensa ustedes no se imaginan cómo presionan los medios de comunicación cuando existe una crisis y tercero de oficio comienzan las intervenciones de entidades fiscalizadoras de los poderes públicos a veces no hemos terminado de solucionar una crisis estamos en la fase de post pero ya están llegando las intervenciones de las entidades públicas para una fiscalización o para una presentación de alguna persona que tenga que ir a dar alguna declaración no esperemos a llegar a esto porque las crisis se pueden evitar es importante que todos colaboremos en el momento preciso ¿cómo se debe manejar una crisis? la crisis mejor manejada es la crisis evitada ya les dije que hay un 65% de que sí se pueden evitar el resto son crisis que pueden surgir por algún evento de algún desastre natural que no se puede prevenir algún accidente por ahí que puede suceder dentro de la institución pero el 65% son sobre la base de denuncias solo sobre la base de denuncias la solución no necesariamente tiene que ser espectacular en el momento de una crisis sino oportuna porque es más eficaz que una solución impecable pero tardía porque qué es lo que quiere la opinión pública respuestas respuestas y respuestas y si no damos respuestas apelamos al silencio cerramos puertas es porque ocultamos algo y no es así no ocultamos nada evitamos el silencio muchas veces por demora o porque seguimos ciertos conductos y el tiempo tiene que ir pasando qué hacer para evitar una crisis un mapeo de riesgos definitivamente en cada unidad debe existir un mapeo de riesgos al primer rumor que por ahí se esté gestando hay que tomar atención porque es muy probable que termine en un medio de comunicación si no tomamos la atención debida evitar la detonación en los medios de prensa es mucho más difícil cuando llega a un medio de comunicación aquí juega un papel muy importante el tiempo el tiempo es el peor enemigo que tenemos cuando estamos sufriendo o pasando una crisis porque no tenemos un botón de pausa quisiéramos tener para detener el tiempo quisiéramos tener ese botón para decir tengo dos horas cuatro horas cinco horas para solucionar el problema no muchas veces el mayor tiempo que nos dan para solucionar es media hora o una hora ese es el tiempo que nos dan porque así trabajan los medios de comunicación ¿cuáles son las claves de la comunicación en crisis? credibilidad ante todo decir la verdad no ocultar si tenemos todas las pruebas ¿por qué ocultar? muchas veces decimos no queremos seguir haciendo daño pero si tenemos las pruebas ¿por qué no? hablar con la verdad si la otra persona está dañando la imagen con información que no se ajusta a la verdad salir y decir la verdad proactividad 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 y asertividad porque existen tres tipos de comportamientos en el momento de ir a una entrevista existe el comportamiento pasivo o sumiso durante una entrevista a eso no debemos apelar al comportamiento agresivo tampoco perdemos hay que ser asertivos proactivos con eso ganamos y convencemos al público porque lo que queremos es convencer con la verdad con los documentos y con los papeles en la mano rapidez en la respuesta transparencia disponibilidad el vocero tiene que estar disponible si es posible las 24 horas cuando estamos pasando una crisis porque los medios de comunicación nunca quieren entrevistar en conjunto al vocero siempre por separado entonces hay que estar disponible las 24 horas para administrar la información y hay que hacerlo con un solo mensaje el mismo mensaje que se administró a radio programas se debe administrar al comercio expreso república el mismo mensaje el mismo lenguaje y la misma persona para no caer en contradicciones y cuanto menos información se puede dar al momento de enviar un comunicado mejor porque cuanto mayor información se le da podemos caer en más crisis y la responsabilidad la responsabilidad que tenemos que asumir en una crisis si somos responsables reconocer y si no somos responsables no acusar pero sí decir cómo sucedieron las cosas ¿cómo afecta la crisis a la organización? primero que le da oportunidad a la competencia definitivamente comienzan a salir la competencia con diferentes informaciones y a nosotros que estamos pasando una crisis nos restringe la libertad de difundir nuestras actividades y cómo impacta la imagen de la organización y la reputación del personal esto es lo más importante la imagen sale de la organización hacia la comunidad la reputación es inversa va de las personas hacia la organización hoy no solamente vuelvo a repetir no solamente hablamos de imagen hablamos de reputación y si vemos que la reputación es mucho más importante porque es la conducta el comportamiento de cada uno de ustedes eso es lo más importante y no solamente se está tocando en instituciones públicas sino en instituciones privadas hoy mucho las instituciones privadas invierten en comunicación invierten en una oficina o una dirección un departamento llamen como quieran pero mucho invierten en una en una oficina de imagen institucional o de comunicación o de estrategias de la comunicación mucho se invierte por ahí uno de los expositores habló de crear una marca sí actualmente hablamos del branding ese es crear una marca posicionarse en el mercado la fuerza aérea está muy bien posicionada en los medios de comunicación y eso puede dar crédito el general Artadi que ya está visitando los medios porque a él le han dicho de que la fuerza aérea tiene muy buena imagen tiene muy buena presencia afuera pero eso hay que seguir reforzando hay que seguir cultivando esas relaciones con los medios no hay que ir alejándonos este es un trabajo continuo es un trabajo de todos los días es un trabajo donde constantemente tenemos que ir alimentando a los medios con actividades que nosotros hacemos para ser difundidos afuera pero son ustedes los que nos tienen que apoyar son ustedes los que nos tienen que decir qué tipo de actividades están haciendo para nosotros ver por dónde podemos levantar esa noticia el año pasado fines de año hicieron una acción cívica en Villa María del Triunfo en el cerro donde se cayó una avioneta en octubre noviembre más o menos realmente acudieron los medios de comunicación cuando se hizo la convocatoria yo estaba de vacaciones pero llamé a los medios para que pudieran ir y me dijeron de que iba a ir justamente el oficial que había sido rescatado ahí por la comunidad y eso es lo que más valor le dio en los medios de comunicación eso es lo que más jaló en los medios de comunicación porque sabían que iba a ir el protagonista de la noticia y la noticia levantaron por ahí la noticia no fue que fueron a hacer una acción cívica esa fue la noticia de que el oficial el piloto fue agradecer a esa comunidad a esas personas que en el momento en que él tuvo este trágico accidente lo auxiliaron muchas veces el periodista busca la noticia o quiere darle un levante a la noticia por otro lado hay que saber hay que tener olfato periodístico para levantar la noticia para hacer más noticia de la que queremos cuáles son los elementos de una comunicación exitosa primero exactitud en la información velocidad de entrega oportunidad empatía y apertura con los medios hay que ser empáticos con los medios yo sé que de repente los periodistas caemos muy pesados pero es el trabajo es el trabajo que día a día se tiene que hacer se tiene que desarrollar se tiene que informar nosotros lo que queremos es no hacer daño al contrario nuestros colegas están prestos a poder apoyarnos no solamente en la difusión sino también en las campañas que podamos emprender ya este es un compromiso de los mismos directores y hasta de los mismos dueños de los medios de comunicación y hoy tenemos que aprovechar eso aprovechar al máximo porque tenemos la autorización del comandante general del alto mando para poder salir en los medios con las principales actividades que estamos desarrollando se nos viene un fenómeno del niño tenemos que sacar el máximo provecho porque nuestras aeronaves nuestro personal va a participar ahí y si no fuera nuestras aeronaves que es el vehículo más rápido más eficaz para llevar esta ayuda la verdad que los periodistas estarían en una crisis de información porque el pueblo estaría en crisis de alimentos en crisis de agua de maquinaria de equipos de medicina pero gracias a los aviones de la fuerza aérea por donde nosotros podemos sacarle provecho es que podemos informar oportunamente pero qué pasa si después de tres cuatro días que han hecho esta actividad recién nos avisan no ya es inoportuno los medios ya nos sacan y muchas veces nosotros nos enteramos de algunas actividades por los medios de comunicación muchas veces nos enteramos por los medios y no por la misma unidad o por el mismo grupo que está desarrollando esta actividad nosotros somos el ente rector nosotros somos los que debemos de tener primero la primicia para poder administrar esta información a todos los medios de comunicación sin embargo muchas veces no ocurre esto existen nueve pasos para responder a la crisis cuando ocurre comenzamos a verificar la información convocamos al comité de crisis se activa el comité se comienza a organizar actividades se obtiene la información se brinda la información a los medios de comunicación luego hay que ver esa retroalimentación para conducir la evaluación de la crisis se realiza posteriormente un monitoreo y finalmente se hace el análisis y la evaluación no todas las crisis son iguales no todas las crisis tienen las mismas características de manejo quizá en una nos dé resultados en la siguiente crisis querramos manejar de la misma manera no nos va a dar resultados por X motivos por eso se debe analizar previamente la situación ayer salió una información negativa en un medio de comunicación que si nos iba a conducir a una crisis pero inmediatamente se hizo el análisis se dijo cuáles eran los pasos que tenían que seguir y solamente quedó en un conflicto y se paró lo que iba a ser una crisis quedó totalmente solucionada se arregló y hasta el momento no hemos tenido ningún problema adicional en ningún medio de comunicación en toda crisis tenemos detractores y aliados eso es normal no todos están contentos no todos están satisfechos siempre hay personal que está descontento por eso en una crisis solo el 20% apoya a la institución el otro 20% está en contra pero esto ya nada va a cambiar su punto de vista lo que tenemos que hacer en ese momento es ganar al 60% que no sabe que ha sucedido la crisis muchas veces hemos tenido crisis hemos salido de esta crisis hemos solucionado la crisis hemos dado las respuestas adecuadas necesarias pero a quien al público externo pero que pasó con nuestro público interno también el público interno quiere saber que pasó por eso es que tenemos a ese 20% en contra y a ese 60% que aún no sabe todavía si es o no es verdad lo que ha salido también hay que informar a nuestro público interno ellos también quieren saber qué pasó cómo pasó qué herramientas se deben usar antes que nada notas de prensa dependiendo de la crisis comunicado oficial una entrevista telefónica que sea en directo las redes sociales si la crisis ha sido presentada en las redes sociales pero si ha sido presentada en un medio de comunicación social se tendrá que hacer en un medio de comunicación las redes sociales están funcionando como si fuera un medio de comunicación pero no está reconocido como un medio de comunicación es eficaz si lo es es destructivo si lo es tenemos que usar claro que sí tenemos que usar una entrevista televisiva pero lo más importante en una crisis donde ya tenemos dos días tres días y continúan los medios la herramienta más eficaz una conferencia de prensa y si esa conferencia de prensa se puede hacer el mismo día de la crisis mucho mejor mucho mejor a veces hemos parado con un comunicado oficial a veces no a veces han seguido dependiendo de las crisis pero lo más importante lo más recomendable una conferencia de prensa en una conferencia de prensa cuando estamos en crisis no vamos a tener tres, cuatro periodistas vamos a tener 15, 20, 25 periodistas y es mejor porque se da un solo mensaje están todos los periodistas está el vocero y quizá por ahí el asesor legal si es necesario o si ha sido un problema médico estará un médico para hablar la parte técnica porque el vocero no va a dominar quizá también la parte técnica por eso se requiere a veces de un abogado que es el asesor legal o de un médico en caso de hacer un problema técnico ¿cómo se debe comunicar en tiempo de crisis? a los medios siempre se les gana por anticipación el público es primero la institución debe resolver el problema ser honestos y no engañar a la opinión pública hay que nombrar un vocero ese vocero tendrá que informar continuamente y debe ser accesible porque los medios de comunicación van a estar llamando una, dos, tres cuatro, cinco veces y si cinco, seis veces se tiene que informar se tendrá que hacer por el bien de la institución y tendrá que responder antes de las 24 horas porque antes de las 24 horas ya debemos estar en todos los medios ¿cuál es el objetivo? se tiene que cumplir las tres, seis comunicar conectar y convencer es así como se tiene que comunicar en tiempo de crisis para eso es el media training el media training es la preparación o entrenamiento de voceros el media training es una técnica que sirve para entrenar a los voceros porque el vocero cuando tiene que ir a una entrevista ¿qué es lo que tiene que hacer? conectar a la emocionalidad que genera en la opinión pública mediante la técnica de las siete R que es responder porque tiene que responder tiene que reprochar si lo tiene que hacer dependiendo de la pregunta del periodista resolver restituir reformar reconocer y finalmente reconstruir esas son es una de las técnicas que debe utilizar el vocero en todo manejo de crisis esto es fundamental y esto perfectamente saben todos los periodistas que tiene que hacer el vocero en parte debe ser un actor tiene que informar con la verdad tiene que decir todo y lo tiene que decir oportunamente tiene que verificar la información que va a dirigir a la opinión pública esta información tiene que ser revisada antes de emitir a la opinión pública tiene que coordinar con el comité de crisis y finalmente tiene que tener un buen manejo de su comunicación no verbal los medios de comunicación no solamente tienen un manejo de comunicación verbal sino tienen el manejo de comunicación no verbal la comunicación no verbal es la postura los gestos la manera de cómo están sentados en el momento de la entrevista qué tipo de gestos están haciendo cómo está el rostro de la persona si tienen alguna sudoración si tiene un buen volumen de voz si tiene enrojecimiento en el rostro si está temblando las manos si está bien sentado no está bien sentado todo eso es comunicación no verbal sólo el 7% de la comunicación verbal es el mensaje que emite el vocero el 55% es la comunicación no verbal aprendamos a manejar este tipo de comunicación y el 38% que es el restante es el tono de voz es el énfasis que uno pone en el momento de dar un mensaje el 38% y el 55% la comunicación no verbal si yo soy el vocero estoy dando una noticia que es emotiva que apela a un sentimiento no puedo estar con una sonrisa en los labios de ninguna manera porque voy a ser criticada de acuerdo al mensaje debe ser el rostro de la persona debe ser su comunicación no verbal y el tono y el énfasis de la voz que tiene el 38% por eso en los medios de comunicación en una entrevista no se debe dar más de tres mensajes y de los tres uno debe quedar en la mente del televidente esto está probado no solamente en nuestro país con las estadísticas que han hecho es una estadística que se maneja a nivel mundial ¿cómo realizamos la evaluación de nuestro manejo de crisis? las crisis nos enseñan más si son vividas en carne propia porque ya las pasamos ya sabemos que hicimos como hicimos si fallamos o no fallamos pero ¿qué preguntas tenemos que hacernos? ¿sabíamos que se venía una crisis? a veces sí a veces sí sabíamos nos dirigimos más de una vez o nos dijimos más de una vez que nada iba a pasar a veces sí también nos dijimos eso ¿hubieron medidas que por más duras que sean no se tomaron? ¿fuimos coherentes? decíamos A pero hacíamos B ¿hubo una buena investigación? ¿nos quedamos atrapados en malas decisiones? ¿qué medios nos defendieron? ¿quiénes nos atacaron? ustedes saben que cada medio tiene una línea editorial y los periodistas responden a esa línea ¿cómo ha quedado la imagen de la institución? ¿nuestro descargo con la prensa tuvo efecto? y finalmente ¿cuál fue nuestro principal error? son las principales preguntas que debemos hacernos después de haber manejado una crisis solucionada la crisis ingresamos a la post crisis el público interno ¿quiere saber qué pasó? ¿qué se hizo? tenemos que reconstruir los niveles de credibilidad y reputación con ellos no podemos dejar sino decir qué cosa pasó y luego se trabaja con el público externo con el apoyo de los medios de comunicación igualmente para poder reconstruir los niveles de credibilidad y reputación no solamente de la institución como institución sino de las personas como ustedes que tienen un trabajo que día a día es honorable y es digno de ser resaltado ya escuchamos que no solamente el trabajo que ustedes realizan es en tiempo de guerra sino en tiempo de más de paz quizá es el tiempo en que más trabajan es el que más horas emplean es el que más se estresan para sacar adelante el desarrollo del país el desarrollo de cada una de sus unidades desde sus puestos de trabajo haciendo grandes obras para poder sacar adelante a una institución que no debe ser mellada por una o dos personas que no tienen ni siquiera un dedo de frente para poder hacer una denuncia que dañe la imagen de toda una institución que es incolume así se maneja